¡Venga, mamá! ¡Venga, mamá! ¡Venga, mamá! ¡Oh, no, no! ¡Si será verdad que has salido del convento! Pues ha contestado. ¿Sí, no? ¡Ya! ¡Que cante, que cante! ¿Y qué voy a cantar? ¡Los hombres de la bandera! ¡Pues sí! ¡Ya, ya, mamá! ¡Que cante, que cante, que cante! Soy una gatita blanca que al quererla acariciar Unas veces baila el fin y otras baila el parquebal ¡Es verdad, es verdad que lo mismo baila el fin que se baila un parquebal! Un gatito madrileño Un gatito madrileño Es un pillo de una vez Me propuso que al tejado Lo subiera yo con él Lo subiera yo con él Y yo me he hecho pasar Le dije que sí Siempre que conmigo Se bailara el fin Y el pobre gatito se cruzó a bailar Y desde el balero de un salto muy alto Y yo desde arriba le dije lo ves Por tener las uñas largas y bailar el baile inglés Yes, 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 yes Por tener las uñas largas y bailar el baile inglés Siempre sí respuesto De echarse hacia atrás Y no hay gatito que a todo el viejo Ese baila el fin y otras bailar el fin que va Siempre sí respuesto Echarse hacia atrás Y no hay gatito que a todo el viejo Ese baila el fin y otras bailar el fin que va Una cosa por favor Aunque sea distorsionar la escena ¿Sería posible sin el señor de la batería de la escalera? Porque en tanto en general Como no tiene luz Nos sale una mancha negra Que nos da un corte negro a todo Y nos da un corte negro a todo